hoy vamos a realizar el sistema circulatorio el sistema circulatorio vamos a necesitar de los siguientes materiales fomi color piel, fomi blanco, fomi rojo, fomi rojo vamos a necesitar los moldes ustedes los encuentran en mi página en el facebook fomicholes ustedes van a encontrar los moldes totalmente gratis lo primero que vamos a empezar a hacer vamos a pegar el cuerpo entonces acá tomamos acá fomi blanco y vamos a pegarlo acá pegamos los piecitos entonces acá colocamos los piecitos acá vamos colocando silicona y empezamos a ponerle los deditos entonces ponemos y aquí vamos colocando el otro ya que pegamos entonces vamos a cortar por alrededor siempre dejando un pedacito de fomi acá vamos a sacar nuestro molde utilizamos la tijera sacamos solamente el albena y sacamos las puntas aquí sacamos con paciencia en la casa vean mis amores así sacamos y lo mismo hacemos con esta también lo vamos a cortar mis amores así tiene que salir no se lo pueden hacer con la tijera o con el bisturí para que les salga más finito miren a mí me salió así entonces aquí vamos a tomar acá nuestro molde entonces acá colocamos aquí esta parte de los pulmones y vamos a cortar por alrededor dejando un pedacito de un pedacito de fomi siempre entonces acá cortamos colocamos acá instantáneo y colocamos acá el pulmón entonces acá colocamos así un marcador rojo así y vamos a difuminar entonces ahí colocamos un poquito y difuminamos esa parte ahora vamos a hacer la parte de acá entonces tomamos un pedacito de fomi blanco colocamos molde rojito pegamos y vamos a cortar por alrededor dejando un pedacito de fomi alrededor dejamos un pedacito y colocamos acá en medio de los pulmones entonces acá colocamos así aquí aquí tomamos el pegante es la silicona silicona y vamos a colocar acá para ponerle las venas colocamos entonces acá pegamos así y acá en el bracito colocamos la silicona la silicona líquida la silicona líquida y lo mismo en la parte de acá hacemos lo mismo así colocamos acá y acá colocamos pegamos entonces de acá empezamos desde acá y en las piernas entonces colocamos acá acá en los pies y colocamos nuestro otro molde así pegamos esto lo bonito de la silicona líquida que se puede despegar no queda pegado instantáneamente sino se puede retirar y se puede colocar o sea se puede volver a pegar así ya queda listo el sistema circulatorio entonces aquí sacamos nuestro nuestra inscripción de la circulatoria y lo colocamos aquí en los pies de verdad que son muy fáciles son sencillitos para hacer la tarea de nuestros niños para el colegio vea y aquí ya que ha terminado así verdad que son muy fáciles de hacer el sistema circulatorio bueno mis amores aquí les muestro terminado el sistema circulatorio bueno mis amores invitarlos a que se suscriban en mi canal Fomi Yolis en el youtube y Fomi Yolis en el facebook para que ustedes encuentren los moldes bueno mis amores nos vemos en otra próxima les mando un abrazo un besito los quiero mucho y chao